El jilguero dorado es una especie ampliamente difundida por gran parte de Sudamérica, y debido a la preferencia como ave de jaula, ha sido introducido en diversos países. Se distribuye en tres poblaciones separadas, una en el norte de Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago, una segunda en el oeste de Ecuador y noroeste de Perú, y la mayor zona que va desde el noreste de Brasil al sur de la Amazonía, hacia el oeste hacia la cordillera de los Andes. Ha sido introducido en Chile, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Panamá, Hawái, Islas Caimán, en la región de Lima en Perú, en el sureste de Venezuela y norte de Brasil, y en el oeste mazónico de Brasil. Esta especie es común y ampliamente difundida en una variedad de hábitats, generalmente áreas semiabiertas con árboles dispersos o arbustos, incluyendo bosques secos abiertos, sabanas, matorrales espinosos, bosques chaqueños, márgenes de pantanos y cuerpos de agua. Por lo general vive por debajo de los mil metros de altitud, pero llega hasta los dos mil metros en valles interandinos secos en Bolivia. También se lo halla en bordes de bosques en galería, matorrales bordeando caminos, crecimientos secundarios, áreas cultivadas, también en jardines urbanos de poblados y ciudades. Es más abundante en las regiones del norte y noroeste, donde fácilmente es el jilguero más numeroso y común. Presenta dimorfismo sexual, con los machos de color amarillo y la frente anaranjada y dorso levemente oliváceo. Las hembras son totalmente diferentes. Parduzcas con estriado oscuro por arriba y por abajo blanquecinas con estriado más fino. Los juveniles son similares a las hembras. Cuando se van desarrollando los machos, van adquiriendo tonos amarillos en las alas y otras partes del cuerpo. Incluso algunos ya forman pareja en esta etapa del desarrollo. De costumbres terrestres, es común verlo en grupos de uno o dos machos y varias hembras, alimentándose en el suelo. Su dieta consiste fundamentalmente en semillas y brotes de gramíneas, y en menor medida, insectos. Anido en cavidades, y a veces usa nidos abandonados por el hornero. Tiene un repetitivo reclamo, que combinado con su apariencia lo ha hecho una especie muy cotizada como ave de jaula. En especial a los que practican la jilguericultura. Actividad donde se hacen competencias de canto, llegando a valores altísimos el precio de un macho campeón. Cuando están asustados, pegan sus plumas y estiran el cuerpo y lo acompañan con sonidos alarmantes. Generalmente reaccionan así ante un conflicto con un macho más fuerte o una amenaza como un gato o un ave rapaz. La hembra construye el nido sola y el macho solo lo observa al mismo tiempo que canta, yendo y viniendo hasta que ese nido está totalmente listo, si no es que han tomado otro abandonado. En áreas urbanas pueden ser bastante confiados y poner sus huevos incluso en macetas o cavidades en edificios. Existen cinco subespecies que forman dos grupos que posiblemente sean especies diferentes. El grupo flaviola y el grupo pelcene, que difieren dramáticamente en el plumaje de las hembras y de los inmaduros, y en menor medida en la de los machos. También el dimorfismo sexual del segundo grupo es mucho más acentuado. Son necesarios más estudios. Se ha visto beneficiado con las actividades humanas, la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria. Debido a su abundancia y extenso rango de distribución, su estado de conservación es de preocupación menor. ¡Suscríbete al canal!